¿Cómo podemos amar a otras personas si no nos amamos a nosotros mismos? ¿Cómo podemos hacerlo? Probablemente entraste a este video porque quieres saber realmente si esa persona te ama o si tú realmente amas a esa persona. En este video queremos aclarar las diferencias entre estar enamorado y amor verdadero y esperamos con esto poder ayudarte a ti a mejorar tu relación personal. También vamos a hablar sobre lo que consiste el amor verdadero y algunas cosas que te pueden ayudar. A desarrollar mejores relaciones y disfrutar la vida más. Empecemos. La primera cosa importante es saber las diferencias entre enamoramiento y amar a alguien. Están relacionados pero no son lo mismo. Entonces el enamoramiento es la fase bonita de una relación cuando estás conociendo a alguien que está realmente hermosa, parece una persona perfecta, quieres pasar todo lo tiempo posible con esa persona y es algo realmente bonito. Pero eso no dura para siempre. ¿Por qué? Porque es un tipo de ilusión que creamos. Es como unas lentes, ¿no? Sí, son como unos filtros que te pones y nada más ves a esa persona como ¡Wow! Una maravilla, una perfección, no tiene nada mal esa persona y pues acabamos embobados viendo a esa persona. Sí, es como nos estamos viendo sobre las partes más bonitas muchas veces de la persona, que no estamos viendo la persona tan realista, digamos. La persona entera, ¿no? Como es. Enamorarse es una experiencia bonita, pero no iguala al amor verdadero y no dura para siempre. Es el primer paso hacia un amor más verdadero, más profundo, pero no garantiza el amor más profundo. Porque todavía estamos viviendo dentro de esa ilusión. El enamoramiento es todavía más superficial que el amor más profundo. Cuando conoces a la persona aún mejor, al final empiezas a ver a esa persona de manera más realista y la magia se disuelve. Tal vez te das cuenta de los hábitos de la otra persona que no te gustan tanto, algo te empieza a molestar un poco, tienen discusiones. Es como regresar de las nubes a la tierra. Y ahí es donde muchos empiezan a dudar de su relación y de sus sentimientos. O sea, están pensando, ¿dónde se fue la magia? ¿Por qué ya no sirve? Y pues ahí es donde se acaban. Muchas relaciones. Porque no saben cómo cooperar con este cambio. Es algo que pasa naturalmente, que la magia no dura para siempre. Nunca dura para siempre. Hay un momento cuando ya conocemos a esa persona tan bien que la vemos en una manera más realista, pues. Y ahí la relación cambia, pero no significa que ya se fue todo, que ya no hay esperanza. Eso no significa eso. Es una etapa normal. ¿Te puede permitir llegar a algo más con esa persona? Sí, ahorita vamos a hablar más sobre esto. Pero algo más que quiero decir, que sí, está bien dejarse llevar por el enamoramiento. Está bien disfrutarlo. Pero algo que es importante es ser consciente de este proceso. Ser consciente de este proceso nos puede ayudar para llevar la relación para la próxima fase. El amor es un proceso, pero realmente empieza cuando ya ves a la otra persona en una manera más realista y haces la decisión de apreciar y querer toda de la otra persona. Haces la decisión de amar toda la persona, no solo una parte de la persona. Es como decidir, ok, aquí está un paquete y pues amo todo el paquete. Nadie es perfecto, no existe una pareja, una persona perfecta. Todos tenemos nuestras imperfecciones y eso es algo muy bonito del amor. Es tomar esas imperfecciones y pues decidir quererlos, decidir amarlos. Decidir apreciarlo, ¿no? Decidir apreciarlo, sí. A largo plazo amar es una decisión. Decidir crecer juntos y apoyarse sin importar los retos que vayan a enfrentar. Decidir amar a esa persona implica conocerla y escucharla atentamente. Y realmente querer hacerlo. Realmente querer saber cómo está la otra persona. Así es. Qué piensa. Y el amor siempre también incluye un aspecto incondicional. Es querer amar, es querer dar, sin esperar nada a cambio. Pero obviamente en una relación esto solo realmente funciona cuando las dos partes, o si hay más partes, que todos estén haciendo lo mismo. Que todos quieren amar, sin esperar nada a cambio. Que todos tengan esa iniciativa, ¿no? Sí. Entonces, lo que realmente es, es amar toda la persona en una manera apreciativa, sin querer cambiarlo. Si crees que lo que estamos compartiendo es de valor, recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte la oportunidad de ver nuevos videos y divertirte con nosotros. Además, cuéntanos, ¿cuántas veces has estado en una relación donde realmente hayas apreciado toda la otra persona? Cuéntanos qué piensas aquí abajo en los comentarios. ¿Qué nos permite tener este tipo de amor hacia la otra persona? Yo creo que algo que es realmente importante es el amor propio. Realmente es una base para amar a otras personas. Porque ¿cómo podemos amar a otras personas si no nos amamos a nosotros mismos? ¿Mismas? ¿Cómo podemos hacerlo? Hablando sobre mi experiencia, antes de conocer a Sebas, yo me dediqué por muchos años en desarrollar amor propio, en desarrollar a mí misma. Que no me interesaba estar con nadie, estaba contenta yo solita. Y es algo que yo realmente valió la pena, ahora lo puedo decir. Porque por desarrollar amor propio, ya tener una relación se vuelve más fácil, es más saludable, la dinámica. Y creo que sí, valió la pena. ¿Y tú? ¿Cómo ves esa cosa? Pues la mía... Bueno, obviamente antes de conocer a Julie tuve muy malas experiencias. Realmente no disfruté de muchas relaciones. Sufrí bastante, de hecho, en algunas relaciones. Tuve mi etapa tóxica. No sé, realmente no supe apreciar a las demás personas. Y tampoco me amé suficiente como para darme cuenta de lo que estaba haciendo. No era realmente lo que quería. De que no me estaba amando lo suficiente. Y pues por eso es que fracasé en muchas otras relaciones. Y bueno, hasta que conocí a Julie. Fue cuando realmente ya había trabajado un poco en mí. Ya había invertido más tiempo. Reflexionado sobre cosas que quería en mi vida. Quería mejorar. Y pues acabamos casados. Que por cierto tienen el video de... Que nos casamos a los 20 años aquí arriba. Sí, están interesados en eso. Pero sí, es muy, 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 muy importante. Amarte a ti mismo. Primero, si quieres amar a una persona. O sea, si realmente quieres invertir tu tiempo. Y quieres tener una relación exitosa. Es importante que te ames a ti mismo. Y eso también se vuelve algo muy atractivo, ¿no? Ver a otra persona que está siendo completa. Se está queriendo a sí mismo. Es impresionante cuando dos personas se aman a sí mismas y entre sí. Entonces yo creo que cuando dos personas que se aman a sí mismos se juntan, pueden crear algo muy bonito juntos. Son como dos ríos. Como dos ríos que tienen un flujo de amor. Y que no se dependen de ellos, pero juntos forman un río hasta un lago más grande. Y no se dependen entre ellos porque tienen su propio flujo que viene desde dentro de cada persona. Pero juntos se complementan, se hacen más fuertes. Es algo mucho más profundo y bello. Sí. Necesitar a alguien de manera tóxica versus saludable. Depender totalmente de alguien por amor no es amar a alguien. No es una manera saludable de querer a alguien. Que tu felicidad dependa de alguien es una clara señal de que te hace falta amor propio. Y ahí es lo más, el reto más grande es balancear el amor propio, de estar otra persona, querer a esa persona, pero tampoco pegarse demasiado a esa persona. Sí, respetar tu propio tiempo, el tiempo de la otra persona, respetar en general a la otra persona. Eso sí es una manera saludable de vivir el amor. Y como somos criaturas sociales, es normal que queremos formar relaciones, es normal depender de algunas maneras de otras personas, pero cuando vuelve el pensamiento de que no puedo vivir sin esta persona, que no puedo sentirme completa sin esta persona, ahí es donde llegamos un poco demasiado atrás del límite que es lo más ideal. Pero el problema es si olvidamos el amor propio y solo nos concentramos en buscar el amor y la validación de otras personas. Por ejemplo, si las dos personas no se quieren a sí mismos y piensan que solo la relación les hace completos, hay un riesgo de que la relación se vuelva tóxica. Que la otra persona vuelva posesiva o que tenga celos. O que solo hay un momento donde la otra persona no actúa como teníamos expectado, como queríamos. Y ahí es donde tal vez hay un riesgo que la otra persona siente que le está faltando amor, que le está faltando asociación. No buscar el amor propio es algo que te puede llevar a rincones muy oscuros en las relaciones y realmente incluso a detestarte a ti mismo. Porque la otra persona, no podemos controlar a la otra persona. No siempre va a reaccionar como pensábamos, como queríamos. Ahí es donde puede haber malentendidos. Y ahí es donde se crean historias donde empiezas a desconfiar de tu pareja y también de ti mismo, de ti misma. Empiezas a crear estas historias y pensamientos que si soy suficiente o que si tiene otra. Si estoy haciendo las cosas correctas, si no estoy haciendo las cosas correctas. Si esta traducción funciona, no. Si realmente lo amo, si realmente la amo. Si realmente es toda una ilusión o si no es una ilusión. Si realmente me quiere o no. Solo está jugando conmigo. Eso es típico. Solamente soy un juego para él, para ella. Todas estas historias que de manera muy tóxica te lastiman a ti mismo, a ti mismo. Te hacen muchísimo daño y pues no te sirven de nada. Al final de cuentas no te sirven de nada estar pensando de esas maneras. Esto de las historias es también una idea cultural. Se ha visto en telenovelas, youtubers, en muchísimos programas de televisión, en famosos incluso. Todas estas ideas tóxicas, todas esas historias que no tienen nada que ver con el amor propio. Sí, que nos dan esta idea que necesitamos una otra persona para estar completos, para realmente estar felices. Necesitamos una otra persona. Sí, así que por favor, reflexionemos un poquito más acerca del amor propio. Reflexionemos un poquito más sobre esas situaciones. Y no simplemente adoptemos esas ideas, esas creencias de estos programas de televisión y esas cosas. Porque no nos sirven de nada. Sí, no son vida real. Algo que puede evitar causar muchos de estos problemas es el amor propio. Es cultivar el flujo de amor dentro de ti. Así es, qué bonito. Creciendo personalmente y apoyando a tu pareja a crecer son formas en las que vas a poder experimentar un amor mucho más profundo. Aunque sí hay que recordar que sí existen relaciones que sí son muy tóxicas y no siempre son... Como relación siempre tiene dos personas. Una persona sí tiene poder, pero no puede arreglar toda la relación a medida si está todo mal. O hay relaciones donde hay cosas graves como violaciones. Eso nunca es aceptable. No es la solución para todos los problemas. Al final nadie puede decir qué es el amor verdadero y qué no es. Porque ese amor es algo más complicado que eso. El amor al final es algo subjetivo. Y eso lo hace que siempre pueda ser un poco distinto. Distintas personas lo pueden experimentar en maneras un poco distintas. Sí, tal vez no siempre es lo mismo. Lo que hablamos en este video son basados en nuestras experiencias y nuestros pensamientos. Tal vez no es toda la verdad del amor. Pero fue algo que queremos compartir. Esperamos que les sirva. Y esperamos que les haya gustado este video. Recuerden que si quieren tener una relación más saludable, vamos a hacer muchos videos acerca de esto. Suscríbete si no lo estás. Activa la campanita. Deja un like. Y bueno, nos vemos aquí en los comentarios, por acá abajo y en un próximo video. Nos vemos. Chao, chao.